Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el mexicano Esteban Gutiérrez. Bueno, como sabemos, Esteban Gutiérrez ahora quiere competir en las 500 millas de Indianapolis seguramente en la del próximo año, porque como sabemos, este piloto mexicano, este joven mexicano, que está actualmente en la Fórmula E y que hizo su debut en IndyCar en el Gran Premio Detroit, se pone como mira la mítica carrera estadounidense monoplazas como objetivo para un futuro cercano. Bueno, les deseo suerte a Gutiérrez para que tenga, para que pueda participar en las 500 millas en la Napoli el próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao